El Complejo Educacional José Victorino Lastarria es un establecimiento municipal de moderna infraestructura con jornada escolar completa diurna que va con niveles de enseñanza de prekínder a cuarto año medio. Contamos con un amplio internado semiabierto con áreas verdes y acceso al estadio municipal. Movilización gratuita en furgón escolar para niños de prekínder y kinder. Convenio de pasajes ida y vuelta que tratúe de Lastarria. Alimentación para todos los estudiantes. Contamos con clases de inglés desde prekínder a cuarto año medio. Programa de integración escolar desde segundo año básico a cuarto año medio. En aula de recursos y sala de clases. Biblioteca abierta a la comunidad adjudicada con el proyecto Viva Leer Copé. Talleres de animación lectora para estudiantes de enseñanza básica y ahora en red con el jardín infantil y sala cuna Pasitos Felices, el cual también participa de nuestras actividades en biblioteca, talleres de básquetbol, fútbol, participando en competencias interescolares, talleres de montañismo con salidas a terreno, laboratorio de computación móvil y en salas básica y media. El establecimiento cuenta con las especialidades de alimentación colectiva, donde nuestros alumnos se forman como un profesional capacitado para realizar operaciones de preparación y conservación de alimentos para la producción. Electricidad, profesional capacitado para instalar y administrar circuitos y equipos eléctricos, personas aptas para su inserción en el mundo laboral. Invitamos a toda la comunidad a ser parte de nuestro proyecto educativo. ¡Te esperamos!